En esta oportunidad tuvimos la posibilidad de atender lo que es la Ley CARIM que comienza a entrar en vigencia el primero de agosto en donde todas las empresas tenemos que estar preparados para llevar esta ley a cabo y a través de esta fundación GENERA MUJER fue muy esclarecedora, muy dinámica y entretenida para todos los asistentes, los empresarios, el área de recursos humanos, prevención y fue muy equitativa en donde se eliminaron muchos sesgos clarificadoras y todo esto nace de la Comisión Mujeres en donde queremos generar estos vínculos, ir aterrizando estos temas para que todos nos vamos empapando con lo que es la Ley CARIM que va a entrar luego en vigencia y además que podamos darle sentido a lo que estamos haciendo como Cámara, como Cámara con la mujer. Estamos muy contentos como Fundación GENERA MUJER el poder haber participado en esta jornada de capacitación sobre los cambios en la cultura corporativa que significa la implementación de la Ley CARIM, esta es por segunda vez que estamos ya en la Cámara de la Construcción, pero estuvimos antes en Temuco. Yo reconozco y aplaudo la intención de la Cámara de la Construcción de poder llegar a sus socios en cómo implementar de mejor manera y lo que significa el impacto que significa el aplicar la Ley CARIM, que es una ley que regula el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Yo valoro inmensamente el interés y la participación de los asociados a la Cámara de Maule, Cámara muy activa desde su Comisión de Mujer y con su Presidenta Mujer de generar estos espacios donde leyes que producen tantos cambios en la cultura, en la relación de las y los trabajadores pueda tener participación activa en generar estos cambios positivos en la Cámara de la Construcción. Así que muy contenta de haber participado en esta jornada. Bueno, como Fundación quisimos venir acá a explicarle a los socios en qué consiste la Ley CARIM, cuáles son las innovaciones que tiene, los principios en los que se basa, cuáles son las etapas que deben cumplir para la implementación de la misma, la importancia de la capacitación a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de las empresas y también la importancia de la prevención, porque el foco de esta ley principalmente tiene que ver con la prevención más que con la investigación y sanción. Bueno, sin duda que la exposición fue muy relevante. La expositora además, en cuanto a su manera de llegar a un tema que hoy día hay desconocimiento, lo llevaron a la práctica de manera excelente. Nos presenta un tremendo desafío al rubro, a la industria, en implementar esta ley que ya está muy pronto a entrar en vigencia. Solamente felicitación a la Cámara por la oportunidad que tuvo de considerarnos. Sí, me pareció una charla muy interesante, súper pertinente porque además entra en vigencia el 1º de agosto, entonces tenemos que ponernos en campaña más o menos rápido y fue súper interesante porque hay muchas cosas, es un mundo absolutamente nuevo y es un mundo que tenemos que aprender a trabajar con él. Yo creo que la capacitación va a ser súper importante y la Cámara con su asociado yo creo que va a cumplir un rol súper importante en esto. El día de hoy asistimos a la Cámara Chilena de la Construcción para participar de un tema que es sumamente importante y relevante, la nueva ley que va a entrar en vigencia el 1 de agosto del 2024, la ley CARIN. Las expositoras que hoy en día estuvieron nos dieron un contenido muy aterrizado a la realidad, nos entregaron mucha información que nos va a servir demasiado para poder empezar a desarrollar nuestras políticas, nuestras herramientas de trabajo, lo que vamos a plasmar en el reglamento interno, así es que agradecemos esta oportunidad, esta instancia a la cual nos invitó la Cámara Chilena de la Construcción.